Director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, te hago la misma pregunta que se hace la diputada. ¿Tanto manda Bildu en Ferraz? Pues mira, Ana Beltrán, que es una persona que yo creo que está llevando con una dignidad ejemplar, esta batalla lo preguntaba de forma retórica. Y yo, pues sin retóricas, lo respondo. El que manda es Bildu. O sea, los que mandan en estos momentos en el gobierno no es el Partido Socialista, es mentira. El Partido Socialista es el que ocupa el sillón, en la persona de Pedro Sánchez, fue el principal sillón de la Moncloa, el sillón de la Presidencia. Pero a cambio paga un precio, o mejor dicho, nos hace pagar a todos los españoles un precio. Quien manda en estos momentos es una coalición de partidos en la que se ha colado Podemos, ya le explico por qué digo que se ha colado, porque no hay plan inicial del Partido Socialista, que es ni más ni menos que un binomio entre Bildu-Esquerra y Esquerra-Bildu. Son dos partidos, Bildu viene de la herencia que viene, es un partido proletarra, es un partido que viene a su vez de Sortu, y Sortu en el momento fundacional llegó a acumular hasta 22 personas ligadas o directamente judicialmente demostrado que tenían vinculación con la banda terrorista ETA. De hecho, el precedente de Sortu fue Batasuna, que fue ilegalizada directamente como parte de la banda terrorista. De Batasuna se pasa a Sortu y de Sortu se pasó a Bildu. Es decir, son mascaradas de una misma herencia. Y en el caso de Esquerra, Esquerra ha tenido el papel que ha tenido, heredera de Estacatalá, heredera de grupos considerados terroristas, en cuanto a su genealogía política, evidentemente en estos momentos ellos no tienen ninguna actividad terrorista, pero son herederos de un movimiento separatista que en el pasado tuvo como representación precisamente eso, Estacatalá y determinados movimientos, incluso atentados perpetrados. Y el plan que lo trazo José Luis Rodríguez Zapatero, no viene de Pedro Sánchez, lo que trazaba fue unas líneas en las cuales esos partidos respaldaban sí o sí al Partido Socialista a escala nacional, a cambio de que en el caso de Batasuna, Sortu y Bildu los introducían las instituciones y en el caso de Esquerra lo ocupaba directamente a la presidencia. ¿Quién está en estos momentos en la presidencia de la Generalitat? Per Aragones, ¿verdad? ¿De qué partido es? De Esquerra. Vale, pues PNV que se vaya dando cuenta de que va esta película, porque a Bildu ya se le está dando el respaldo, Bildu exige, el Partido Socialista hace lo que se le pida y acabará intentando sentar a Bildu en la presidencia del País Vasco. Así que PNV que está en estos momentos contoneándose con te apoyo, no te apoyo, te apoyo, pido, bueno pues vosotros mismos vais de listos, pues espabilad un poquito que a lo mejor os viene bien. Yo sinceramente yo creo que es bastante odio lo que está ocurriendo y en estos momentos el tirón de la cuerdecita de la marioneta del Partido Socialista está novio que ha cruzado líneas como la noticia que tú estás mencionando, Javier. Es decir, en estos momentos ya no es que se abstengan a peticiones que son literalmente imposibles de rechazar, como la condecoración a los policías nacionales y guardias civiles que o han perdido la vida, o han perdido la familia, o han perdido las ganas de vivir por estar prestando su servicio en el País Vasco y en Navarra. Y a esto, hoy por hoy, por tirón de la cuerda de Bildu, el Partido Socialista no es que se abstenca, repito, es que ha votado que no, que no hay que condecorar a los policías que están allí. Yo, Javier, porque me toca territorial y personalmente, simplemente querría explicarle a la gente lo que significa vivir allí. Lo digo básicamente porque yo lo he visto y sé lo que es ser un policía en otras partes, donde tú eres querido en tu vecindario, donde no tienes ningún problema, donde tus hijos van sin ser marcados a los colegios, donde tu mujer baja a hacer la compra y no pasa nada y nadie le niega la venta de una barra de pan. Y yo lo he visto, lo que es hacer eso mismo en determinadas localidades del País Vasco y de Navarra. Y significa que tu mujer es marcada, que tus hijos son marcados, que a lo mejor tu coche amanece una mañana con las cuatro ruedas pinchadas, que si montas cualquier tipo de actividad te puedes encontrar con que a lo mejor si vas a ir a un partido de fútbol el balón aparece pinchado, que si tienes una mascota, por ejemplo un gato, y hablo de conocimiento, repito que no, hablo de oídas, a lo mejor te echan el gato muerto por encima de la valla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es vivir en algunas de las localidades, repito, eso lo fue en el pasado y eso lo es ahora. O sea, en el pasado ETA mataba, en estos momentos ETA reconvertida no te deja vivir. Esto es lo que hay y en esa circunstancia, en ese contexto, el Partido Popular pide un reconocimiento, una condecoración. Por cierto, ni tan siquiera pensionada, ni tan siquiera pagada. No le costaba un céntimo a este rácano Partido Socialista, que simplemente para que veamos la capacidad que tiene que dar ayudas, está dando vergüenza con las ayudas a las familias de La Palma. Bueno, no le costaba ni un duro y aún así se lo ha negado. ¿Por qué? Porque manda Bildu. Carlos, esta votación en el Congreso a la que se ha opuesto el Partido Socialista se produce después de que la semana pasada Pedro Sánchez se sentara con Bildu para negociar el apoyo a los presupuestos y lo hacía solo cuatro días después del homenaje al asesino Henry Parot. ¿No son excesivas ya las confesiones que está haciendo Sánchez al radicalismo a cambio de sus votos? ¿Os acordáis de la frase, veréis cosas que os helarán la sangre? Bueno, pues estamos en la fase congelador. Ya veremos hasta dónde llega esto. Porque yo me temo que hay todavía muchas cosas por ver. Repito, el plan pasa por sentar, como Lenda Cari, como presidente del País Vasco, por sentar a una persona proetarra. En ese momento es cuando veremos hasta dónde llega la congelación. Ahí es cuando veremos esas cosas que de verdad nos van a dar la sangre. De momento, lo que se está haciendo es una fase. De momento, el propio Bildu tiene ganas de esconder determinadas cosas. De hecho, en esa manifestación ocurrió una cosa muy llamativa. Si te acuerdas, Javier, que lo recordarás perfectamente, la mañana del viernes transcurre con una convocatoria totalmente obscena de una manifestación en defensa de Henry Parot, una persona a la que se le imputaron 82 asesinatos y recopiló 4.800 años de condena por ser el multiasesino más sanguinario de la banda asquerosa terrorista. Bueno, digo que durante la mañana estaba esa convocatoria porque a mitad de mañana se cambia y se divide entre distintas plazas y a lo largo de todo un abanico de horas que abarcaban desde las 11 de la mañana, creo que era hasta las 5 de la tarde. ¿Qué motivo podía tener Bildu para fraccionar una demostración de fuerza? Es la antípesis. Si tú quieres una demostración de fuerza, juntas a todo el mundo. Juntas a los medios, se te fotografía y demuestras que ya mandas o estás a puntito de mandar en el País Vasco. Y lo dividió. ¿Por qué? A nosotros nos confirmaron, fuentes oficiales, que había habido una negociación. Y esa negociación había partido de Sánchez para que dividieran esa manifestación porque en estos momentos era excesivo el golpe electoral que le podía propiciar, la pérdida de crédito electoral que le podía propiciar a Sánchez. Y efectivamente, Bildu, porque le interesa mantener sentado en el poder, a Pedro Sánchez decidió dividirlo. Es decir, en estos momentos, Bildu está escondiendo la patita. Cuando lo sienten en el poder, cuando lo sienten en el gobierno del País Vasco, veremos todas sus zarpas, no su patita. Lo que nos queda por ver, como dices, que nos helará la sangre. Carlos Cuesta, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Hasta luego. Ana, ¿cómo lo ve usted? Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!